Para contarte canto Quiero que sepas cuanto Me haces bien, me haces bien, me haces bien Te quiero de mil modos Te quiero sobre todo Me haces bien, me haces bien, me haces bien Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío Para entender Que el corazón no miente Que afortunadamente Me haces bien, me haces bien, me haces bien Para contarte canto Quiero que sepas cuanto Me haces bien, me haces bien, me haces bien Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío Me haces bien, me haces bien, me haces bien Me haces bien, me haces bien Me haces bien Me haces bien, 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 me haces bien Gracias.